La ganadería de la San Sebastián Para que no me tome La frivolidad Que habiendo sugerito Me hierro en mi obruguito Y rechazar cualquier señal De normalidad Absolutamente Me quiero escuchar y me siento más o más lentamente Yo a ti quiero estar en cuenta que no voy mal a mí Índicamente Yo tengo la prueba que Dios trata Despiadamente Siempre afloro la igual Sacástico Irónico Morro de ti Patético Y aclamarás Histérico Perdido de muerte Por tu novia espada Aléjate Y pierde teme Con un torre fluyente Si mueres que no me da Vaya su alma Vaya su alma Absolutamente Me quiero escucharte y me siento más amarentemente No te quedes No te quedes No te quedes Acuerdo Que el mundo da Ni al clínica Es que Yo le digo La tenga De buscar La naceada ¡Gracias! ¡Gracias!